Queridas amigas y amigos, yo debo comenzar estas palabras agradeciendo, ante todo, la invitación y la iniciativa a los anfitriones de este acto. Por supuesto, a la Escuela de Ingenieros, pero de forma muy especial a la Asociación Española de Profesionales de la Automoción, a SEPA, que como todos conocéis, mejor que yo, es una entidad que lleva más de 20 años trabajando para favorecer la formación, la promoción y la relación entre los profesionales de un sector, hay que repetirlo, siempre tan esencial para nuestra economía como es la automoción y sus tecnologías afines. Un sector que, no lo olvidemos, permítanme esta breve digresión, fue clave en el proceso de industrialización que España, aquí se nos ha recordado, vivió a partir de mediados del siglo XX, que tanto supuso desde ese momento en el progreso y en los hábitos de vida, la actividad y el consumo de nuestras familias y empresas, que está contribuyendo de una forma muy intensa a la salida de la gravísima crisis que hemos sufrido al inicio de este siglo XXI y que hoy es la primera industria manufacturera nacional, aportando más del 6% del PIB de España y añadidos cualitativos tan importantes como su gran apuesta por la innovación y las tecnologías avanzadas o el empleo más cualificado, estable y de calidad que genera, o su aportación notable al sector exterior al exportar prácticamente el 90% de su producción o el importante efecto arrastre que tiene en otros sectores económicos. Este protagonismo, si me lo permiten, se aprecia de una manera muy especial en Castilla y León. Castilla y León es una comunidad que se siente concernida, que se siente vinculada, que se siente agradecida a la automoción. Castilla y León es la comunidad española con mayor peso de la automoción. Hay que repetirlo y hay que repetirlo especialmente en Madrid y en foros como estos, en número de fabricantes, producción, facturación y empleo. Basta considerar exclusivamente ahora un dato, el más reciente. Y es que, según los últimos datos, todavía provisionales, creo que en este caso proceden de ANFAC, al concluir, recientemente, 2017, las cuatro plantas ensambladoras instaladas en Castilla y León habrán fabricado más de 582.000 vehículos, liderando de esta forma la producción nacional con algo más del 20% del total. Cuando de liderazgo se habla, Castilla y León se presenta hoy como líder en la fabricación de vehículos en España. Se estima que esas cuatro factorías ensambladoras y las aproximadamente 180 empresas de distintos niveles, proveedoras de componentes y de piezas, representan una cuarta parte del PIB industrial de la comunidad, en torno al 50% de todas sus exportaciones. Y generan más de 35.000 empleos directos, sin que podamos olvidar, yo no quiero hacerlo nunca tampoco, la relevancia económica que tienen los demás servicios vinculados a la automoción, a través del transporte, de la comercialización, el aseguramiento, el mantenimiento y la reparación de vehículos. Amigas y amigos, sirva esta breve introducción como marco para presentarles el perfil humano y profesional de Ernesto Antolín Arribas, presidente del Grupo Antolín, una de las grandes referencias globales del sector de componentes del automóvil, elegido acertadamente este año por ASEPA como personaje ilustre de la automoción española. Como presidente de Castilla y León, y también por mi viejo y profundo afecto a la familia y al Grupo Antolín, es un honor para mí intervenir en este acto. Ante todo, Ernesto Antolín es y se siente depositario hoy, estoy convencido de que de una forma especialmente intensa, del formidable legado empresarial e industrial que hoy se conoce en todo el mundo por su apellido familiar. Un legado que comenzó a construirse en los años 50 del pasado siglo, cuando los hermanos Abelino, padre de Ernesto, y José, Pepe para todos, Antolín Toledano, se incorporan al pequeño taller que su padre, el abuelo Abelino, había puesto en marcha en Burgos. Y en el que, con visión emprendedora, impulsaron la idea de una novedosa rótula de plástico en la dirección de los vehículos que aumentaba su seguridad. Con esa rótula obtuvieron un éxito inmediato, que permitió fortalecer sus primeras relaciones con distintas compañías del sector y que, sobre todo, forjó en los Antolín la voluntad de seguir generando y desarrollando ideas con las que dar soluciones y respuestas a las necesidades de la creciente industria del automóvil. Ahí estaba Barreiros, ahí estaba Juan Miguel Antoñanzas, buscando soluciones y comiendo cangrejos en Burgos. Es muy fácil suponer que, en aquel momento inicial, los protagonistas de esta historia no imaginaban que, 60 años después, ese pequeño taller mecánico en Burgos se convertiría en lo que el Grupo Antolín es hoy, uno de los mayores proveedores globales de los componentes interiores para el automóvil. Líder mundial en la fabricación de techos, líder europeo en la de sistemas de iluminación y referencia obligada en la producción de paneles de puertas y paneles de instrumentos de la más alta tecnificación. Un gigante internacional, cuyos clientes son todas las grandes marcas de automóviles, de manera que uno de cada tres vehículos del mundo, uno de cada tres, lleva hoy algún componente fabricado por el Grupo. Está presente físicamente en 26 países, cuenta con 149 plantas de producción y 29 oficinas técnico-comerciales. Espero que estos datos, Ernesto, estén actualizados. Tiene ahora más de 26.000 trabajadores de 92 nacionalidades distintas y facturó, todo hay que decirlo, aunque está aquí acompañándome la consejera de Hacienda de la Comunidad, casi 5.250 millones de euros. El propio Ernesto Antolín ha basado la que sin duda es una historia de éxito en los sólidos pilares que son siempre el sentido común, la humildad, el compromiso, la preocupación por las personas, eso que valoramos tanto en Castilla, que es la seriedad, y sobre todo el mucho trabajo y un poco de suerte. La posición alcanzada hoy por este grupo industrial es, sin duda, el fruto del tenaz trabajo de muchos años de la emprendedora familia Antolín y de todos sus colaboradores. Una trayectoria que, como pasa en toda gran aventura de la vida, ha conocido momentos de éxitos y alegrías, muchos, pero también algunos otros de mayores incertidumbres o incluso penas. En este sentido, y voy a hablar de ellos porque coinciden exactamente con mi llegada a las responsabilidades públicas en Castilla y León de la mano de mi gran amigo y leonés de Pro, que es Fernando Becker, que hoy nos acompaña, los primeros años 90 fueron, sin duda, claves en la configuración y en el crecimiento del grupo, con decisiones estratégicas muy acertadas, pero también con tristes acontecimientos familiares que habrían de marcar la plena madurez y la línea futura del grupo. Es en esos años cuando se refuerza la apuesta indomable del grupo Antolín por la innovación como su tarjeta de presentación y una de sus principales ventajas competitivas. Un esfuerzo por la innovación al que hoy destinan más del 2% de sus ventas con cerca de 900 ingenieros en todo el mundo. En ese momento, comienzos de los años 90, se pone en marcha la dirección de innovación y el proyecto de un magnífico centro específico para actividades de I más D o incluso su alianza en proyectos como el del Centro de Investigación CIDAUT, que también en esos años se pone en marcha en Castilla y León. También en esos años se decide definitivamente una estrategia productiva centrada en el interior del automóvil, al tiempo que se refuerzan los planes y las acciones para la expansión del grupo dentro y fuera de España. Finalmente, Pilar, en 1995, se produce el inesperado y tan prematuro fallecimiento de Abelino Antolín. Un momento crítico en el que José Antolín, Pepe, para todos los que le queremos, debe asumir la presidencia de la compañía y en el que emerge ya la figura de Ernesto, Antolina Rivas, que con sus 30 años asume la vicepresidencia. Pues bien, a partir de aquellas decisiones y de estos acontecimientos, comienza una muy fructífera etapa de más de 20 años para el grupo en la que éste adquiere una dimensión global gracias a un proceso de crecimiento continuo, a su expansión por todo el mundo y al reforzamiento también de sus bases financieras, siempre dentro del control familiar. Hasta que en el año 2015, la segunda generación de la familia Antolín toma el relevo en los mandos de la empresa. El fundador José pasa a ser su presidente de honor y cede la presidencia a Ernesto Antolín, mientras que su prima, María Elena, es nombrada vicepresidenta. Un relevo que se completó, además, con la designación de Jesús Pascual, que ya contaba, a pesar de su juventud, con una larga y completa experiencia en el grupo como consejero delegado, sustituyendo al frente del equipo directivo a ese otro querido ejecutivo de reconocido prestigio que es José Manuel Temiño. Así pues, desde hace más de 60 años, familia y empresa se dan la mano en el grupo Antolín, sin que hoy pueda concebirse la una sin la otra y viceversa. Sin duda, Ernesto Antolín es un digno heredero de esta ejemplar saga familiar y empresarial. Un buen compendio de unos valores basados mucho más en el hacer que en el parecer, basados siempre y sobre todo en el esfuerzo y la discreción. Un hombre de gustos bien sencillos en la limitada vida personal que puede permitirse, que procura disfrutar, Marigel, con su familia, con sus amigos, en el campo, en la naturaleza y con el deporte. Puede afirmarse que desde su nacimiento en Burgos, en 1964, se ha preparado para ejercer las responsabilidades que hoy tiene. Y lo ha hecho desde dentro y desde abajo. Conociendo todas las tripas del grupo, pues su padre y su tío tenían muy claro que debía empaparse de la empresa sin privilegios ni distinciones. Y así lo hizo. Con diez años, recuerda, que ya le llevaban a visitar algunas de las fábricas. Y con dieciséis, empezó a trabajar en una de ellas madrugando para el turno de las siete de la mañana para ganarse con ello la motocicleta que quería. Trabajo que no le impidió adquirir una buena formación concretada en la licenciatura de Derecho por la Universidad de Burgos, estudios de posturado en Boston y el aprendizaje y el uso de cuatro idiomas. Pero hay que insistir en que su verdadero máster lo realizó y lo sigue, de alguna manera, realizando dentro del propio grupo. Trabajando prácticamente en todas sus áreas desde los veintitrés años. Y desarrollando, en especial, una importante experiencia en la parte comercial desde su firme convicción de siempre de que el futuro pasaba por contar con una mayor presencia internacional. Con todavía veintiséis años, pilotó el lanzamiento de las operaciones industriales en la entonces emergente y quizá todavía Europa del Este. Y asumió la gerencia de la planta de Bohemia. Y cuando, tras morir, su padre Abelino asume la vicepresidencia del grupo, dirigió el inicio de las operaciones industriales y comerciales en Norteamérica. Para lo que, demostrando una gran tenacidad y una gran capacidad de convicción, visitó y defendió ante todos los fabricantes de automóviles americanos la calidad y la mayor competitividad de sus productos, de los productos españoles. La apuesta estratégica, que, como digo, ha sido paralela por el liderazgo de los productos de interior de los vehículos y por la mayor expansión internacional de la empresa, que quedan perfectamente reflejadas en sus actuales cifras a las que me referí al inicio de la intervención, está marcando también la nueva etapa abierta en el año 2015 al asumir Ernesto Antolín la presidencia y tener que afrontar y culminar a los pocos meses la mayor operación de la historia de la compañía, superando también en ese tiempo, por cierto, un grave problema de salud. Una operación importante que nada más y nada menos que ha supuesto duplicar el tamaño del grupo al comprar el negocio de interiores de la compañía canadiense Magna, y simultáneamente activar el plan de inversiones más importante que jamás hayan ejecutado con 900 millones de euros en tres años. Todo lo cual, en opinión de este humilde cronista, acredita, sin duda, la valía personal y empresarial de quien está liderando unas decisiones de tanto calado y de tanta trascendencia. seguramente por todo ello, alguien que le conoce muy bien y muy directamente destaca en Ernesto Antolín un inequívoco espíritu emprendedor transmitido desde su infancia con claras influencias de las características personales tan complementarias por otra parte de Abelino y de Pepe Antolín. Un afán permanente por disponer de la información más directa y real de todos los centros técnicos productivos y comerciales del grupo. Y un carácter reflexivo que, sin perjuicio de la osadía necesaria a todo gran empresario, le permite consultar, escuchar y valorar con equidad las oportunidades y los riesgos de sus decisiones. Junto a todo lo anterior y fruto, sin duda, de su amplia experiencia en todas las áreas del grupo, Ernesto Antolín nunca disimula, nunca oculta el alto valor que para él tienen las personas. La importancia fundamental de los equipos humanos y los profesionales. Recuerda vivamente cómo su padre le inculcó que lo importante son las personas, no las fábricas, son los hombres, no las naves. Son ellos los que generan con su talento las ideas y las innovaciones, los que con su voluntad las desarrollan, los que con su formación programan y dominan las máquinas y las tecnologías, los que con su compromiso garantizan la eficiencia y la productividad de la empresa. Y por todo ello, Ernesto defiende que el carácter familiar del grupo con el control de sus acciones y la implicación activa en su dirección no sólo no se debilita, sino que se refuerza con una gestión altamente profesionalizada en la que la clave sea el trabajo en equipo. razón por la que no duda en confiar en sus equipos y en delegar en ellos para asegurar el mejor desempeño de todos los colaboradores. Para finalizar, quiero también destacar en Ernesto Antolín una cualidad que yo valoro especialmente. Lo hago como paisano, pero lo hago también como responsable de la comunidad. Una cualidad que toda su familia ha venido demostrando siempre. Es la que podemos resumir con una palabra grande, muchas veces manida, la del patriotismo. El patriotismo de la familia Antolín. Su permanente memoria y defensa de sus orígenes. Ante el prometedor futuro de su grupo, Ernesto ha expresado en muchas ocasiones que buena parte del mismo de ese futuro se basará en no perder las raíces ni la esencia del espíritu de los fundadores. Se siente con orgullo español y castellano y es un burgalés activo de corazón y de ejercicio. Como he tenido ocasión de reconocer y de agradecer en otros actos, a pesar de la dimensión mundial que ha adquirido su grupo y a pesar de los momentos de desaliento que sin duda habrán tenido, los Antolín nunca se plantearon su marcha de Burgos y de Castilla y León. Allí siguen sus plantas originarias. Allí sigue su cuartel general que es su sede institucional, su sede legal y también su sede fiscal. Allí está su modélico centro de innovación por donde a lo largo de los años han pasado ya cientos de titulados, muchos de ellos de la propia Universidad Burgalesa. Y allí acaban de poner en marcha un excelente centro de formación profesional dual para sus necesidades técnicas. Por ese compromiso y proyección, el grupo Antolín, que es hoy, tras Renol, la segunda empresa industrial de Castilla y León y la primera de carácter familiar, es también la más admirada por los emprendedores de mi comunidad. Una comunidad que se siente profundamente orgullosa de contar con empresarios como Ernesto Antolín y la saga familiar a la que pertenece. Empresarios que arriesgan y crean riqueza y empleo, que impulsan la modernización y apertura de nuestra economía por su vocación innovadora y exterior, que se comprometen activamente con los principios rectores, querida Emma, de un negocio responsable, buen gobierno, bienestar y seguridad de sus trabajadores, sostenibilidad ambiental y cooperación al desarrollo. Y que con todo ello contribuyen a la excelencia y al prestigio de la tierra en la que viven, en la que nacieron y contribuyen también muy directamente a mejorar el conjunto de la sociedad y a mantener las bases de nuestro estado del bienestar. Por todos estos méritos y razones, Asepa le reconoce hoy como personaje ilustre de la automoción española e incorpora su retrato a una galería en la que, como hemos visto, ya figuran otras personalidades de nuestra tierra, también muy queridas y fuertemente vinculadas a este sector. Como es el caso de Juan Antonio del Moral y José Vicente de los Mozos, máximos responsables de Renol en distintas etapas, el último de ellos en la actualidad y que, por cierto, hace algunos días asumía también la presidencia de ANFAC. Y como es el caso, también paradigmático, de ese otro empresario burgalés de leyenda, que fue Francisco Riberas Pampliega, fundador de Gombarri y del grupo Gestán. Ha sido también un honor, Paco, una vez más, compartir contigo este espacio y te adelanto la felicitación por ese nuevo servicio que le vas a prestar a la economía y a la empresa española asumiendo dentro de un poco de tiempo la presidencia de Empresa Familiar. A todos ellos mi más profundo agradecimiento. A todos ustedes también mi agradecimiento por su paciencia y de forma muy particular a ti, querido Ernesto, mi más cordial enhorabuena. Muchas gracias por tu esfuerzo y por tu ejemplo y mis sinceros deseos de muchos años de éxito y de felicidad para ti, para toda tu familia y para vuestro grupo. Muchas gracias. 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 Gracias.